Una pelota, un año, que hacemos más grande. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pica? No, no le pica la cara. Le pica la cara. Le pica la cara. No me mire feo. No me mire feo. Uy, chandos. Y se acostó, se ha dicho. Ay, no, se tapa la carita. Se tapa la carita. Tan lindo. ¿Por qué se tapa la carita tan lindo? Ay, no, niña. Ay, no, niña. Ay, no, niña. Ay, ya me voy. Ay, no, niña. Interés, interés. Ay, no, niña. 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 Gracias por ver el video.